Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a lo del otro día, de lo que fue el primer día de clase y la novedad y tal, bueno pues repasamos un poquito y luego subimos el vídeo pero había dado problemas de sonido, no sé si habría sido online o lo que sería. Y bueno, estábamos en el tema 4, que era la seguridad social, habíamos dicho que era un sistema público, que la finalidad era la de permitir que mediante aportaciones que se queren de los propios trabajadores y de las empresas se constituyese en unos fondos cuya finalidad era aliviar a las personas en su respuesta de riesgo. Por un lado, por ejemplo, el cliente que estaba desempleado, el cliente que había estado trabajando durante un tiempo que estaba desempleado, el tema de las ofertas hoy en día, que ya sabes que desgraciadamente hay mucha gente que está en una situación en la que, bueno, tiene que ir a ser pues sin trabajo durante una temporada y está hoy paga la parte, una parte correspondiente del sueldo. Y luego también las ofertas hoy en día de la vida laboral, pues permite el que cuando llega la edad de jubilación, pues puedas tener una pensión que te ayuda a vivir dignamente, ¿no? Bueno, pues, a recordar que decíamos que precisamente el tema de las pensiones era uno de los problemas más importantes que tenían los gobiernos actuales porque las pensiones funcionan con, digamos, la financiación de la gente que está trabajando en este momento, ¿no? Si hay mucha gente pensionada, hay mucha gente en situación de desempleo o que necesita ayudos sociales de la forma que sea y no hay gente que pueda aportar en el mercado de trabajos, pues en la balanza está rompiendo, ¿no? Y está en situaciones peligrosas, por eso, por eso, muchos meses, se permite que se hagan, bueno, pues, campañas en favor de que la gente haga lo que se llama planes privados de pensiones, para que se garantice, te garantice que cuando te jubiles tomas un poco de dinero más, ¿no? Recordar que habíamos hablado que si se trabajaba un negro, que luego la pensión no te quedaba tan grande como que grabas, ¿no? El ejemplo que se ponía, bueno, pues, imaginaos que hay una persona que dice, bueno, esto no te preocupes, que te voy a poner un contrato por cuatro horas, pero tú vas a trabajar ocho, y me voy a pagarte en nómina por esas cuatro horas, pero en sobre, bajo manga, me voy a pagarte el resto, ¿no? Claro, cuando somos jóvenes, no lo pensamos, y decimos, ay, que guay, que no sé qué y tal, que no estoy trabajando, porque claro, cuando después de toda la vida laboral se tuviste en esta situación, pues, solo vas a tener, por lo que cotizaste, o sea, si cotizaste por cuatro horas, solo vas a tener una aportación de esas cuatro horas de trabajo exhaustivo, como podemos decir, ¿no? Y lo otro que te pagaron bajo manga, no vas a poder recuperar de alguna manera, no vas a poder recibir como tensión de ninguna manera, ¿no? Y de verdad es que uno de los grandes problemas que había hoy en día, sobre todo en el caso de España, era la generación del baby boom, de toda la gente que nació en torno a 1965, más o menos, eso es, 5 o 10 años, que fueron, bueno, pues, de un cierto crecimiento económico en España, que fue a raíz de la entrada del turismo, que fue cuando, bueno, pues, España empezó a generar una empresa turística importante, y eso, bueno, determinó el que, bueno, incluso con el tema de la minería en Asturias, y otro tipo de actividades económicas, pues, hubiese un crecimiento de la calidad muy grande, ¿no? Que hay gente que está ahora en torno, pues, a los 50 y pico, 60 años, 40 y muchos, y tal, y cuando esa gente llega a la edad de jubilación, bueno, pues, va a tener un problema, porque a lo mejor no hay suficientemente, suficiente gente trabajando, con la pertenencia de una situación, ¿no? Por eso, entre otras cosas, se está hablando ahora de, de alargar la, la edad de, de trabajo, y, estando con estas dos cosas, que posiblemente, algunos tengamos que morir con la pieza en la mano, o con la cagón en la mano, o lo que sea, porque, eh, la esperanza viva y no llor, y, bueno, pues, las situaciones, pues, saben lo que son, ¿no? Entonces, esto es más o menos que un repaso del vídeo del otro día, Entonces, seguimos, estas contribuciones de la seguridad social, estas ayudas o contribuciones, es contribuciones que la seguridad social, la seguridad social hacia las personas o aportaciones, si queréis ponerlo, contributivas 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 bueno, estas son la que reciben la mayor parte de las personas que, bueno, pues, son régimes de protección de la seguridad social y que, en principio, vienen de la aportación del trabajo personal de los individuos, ¿no? Entonces, son, básicamente, de gente que estuvo trabajando y que, en situaciones de desempleo o situaciones de lo que sea, pues, reciben esa parte proporcional de lo que tuvieron de lo que de lo que estuvieron aportando a la seguridad social, ¿no? Son los trabajadores o también los familias, ¿no? Hay que tener en cuenta que no son solo los trabajadores, sino que también deben ser a los familias. Por ejemplo, el caso de un matrimonio que estén casados y que el que haya trabajado sea él o ella y que muere uno de los dos el que estuvo trabajando pues la pensión y queda al cómico, ¿no? Si, por ejemplo, trabajaba la mujer y muere y el marido y el que sobrevive pues esa pensión queda ahí al marido y en caso de que se fuese al revés pues ese es el marido el que trabajaba y muere pues la pensión queda a la mujer, ¿no? En algunos casos en algunos casos esta pensión pasa a los hijos si hay una situación en la que no trabajen están en situación de vulnerabilidad pues imaginaos gente y que hay gente mayor, ¿eh? Sobre todo gente a lo mejor que quedaron que nos murió el primer padre y ahora es murió la madre y tiene 50 y pico años no trabajen no tienen formación tienen situaciones de vulnerabilidad en algunos casos esa pensión también pasa a los hijos, ¿no? y luego tenemos la no contributiva que sería el otro caso ¿no? la modalidad no contributiva que sería el caso contrario, ¿no? o sea la legislación sería la situación perdón no contributiva no contributiva es que no hubiese ni cosa que no estaba en mi trabajo son personas que reciben prestaciones pues situaciones o sí son prestaciones que se dan mejor dicho a personas en situaciones bueno pues determinadas ¿no? tienen una limitación que venga eh eh definida por por la situación laboral correspondiente a la persona ¿no? entonces en esto respecto a a lo que sería bueno pues la parte final de la el sistema de seguridad social el sistema de contribuciones el sistema de introducción de siempre algo que se recibe eh por algo que se hizo ¿no? en la mayor parte de los casos ¿no? o que algo que se aportó que se contribuyó a alguien entonces esta sería la la primer pregunta que sería bueno pues habíamos puesto la 4 de 1 creo vamos a ver la 4 de 2 ahora que serían los regímenes 4 de 2 regímenes de seguridad social regímenes regímenes de seguridad social sí refierese a básicamente a lo que aparecen en los contratos de trabajo de las personas ¿no está? ¿no está? vale entonces esto cuando se oís a algo bueno ¿qué te oí en el régimen general de la seguridad social? ¿qué te oí en el régimen en un régimen especial? bueno pues te oí básicamente a lo que se refiere generalmente cuando lo primero que estamos que vamos a hablar de cuando alguien trabaja trabajadores por cuenta ajena ¿qué hay un trabajador por cuenta ajena? bueno pues de una persona que podemos tener son personas que trabajan para otros ¿vale? independientemente independientemente del tipo de contrato que tengan independientemente del número de euros que tengan independientemente de lo que cobran cuando alguien trabaja por otra persona se dice que un trabajador por cuenta ajena bueno pues estos trabajadores de lo que se llama o cuando te dicen van a el régimen general de las seguridades social ¿vale? los todos estos que trabajan por cuenta ajena van todos al régimen general de la seguridad social ¿vale? todos estos trabajan a otros imagínate que no te lo llamo a ti ¿vale? en ese caso tú estarías en esta situación serías un trabajador por cuenta ajena el empleador sería alto humano y tú estarías en el régimen general de las seguridades social todas las personas todas las personas que trabajen para otros sea una empresa grande sea una empresa pequeña sea un empleador particular están dentro de lo que se llama la seguridad ¿qué problema no sabía haz poco con esto? a ver ¿acordáis de los de Orobo de los que han ido en la bicicleta por los grandes ciudades repartiendo de algunos repartidores de Amazon de algún tipo de gente que a ver porfa escuchad de situaciones en las que los sindicatos o que los trabajadores están vulnerados están violando sus derechos bueno pues imaginaros los de Orobo que son estos que andan en bicicleta que hay un con la con la que trae un de otras si esos manetes ellos en principio tienen que ser trabajadores de la seguridad social porque están contratados por una empresa que llegó a lobo que se descubrió que estaban como autónomos o sea la bicicleta era de ellos si pasaba por lojosa era ellos o los que la tenían que arrogar si querían el occidente eran ellos los que tenían que estar más de alta como autónomos en la seguridad social y luego lo que les pagaba era pues tres euros tres euros cuatro euros por reparto eso claro y una fragante violación por los derechos de los trabajadores imaginaros que yo que me he ido con la enseñanza hay casos de compañeros en la pública en lo que vio la enseñanza llamemos reglada pero si por ejemplo hay gente que se dedica a dar cursos de formación a empresas o cursos de formación a trabajadores en situaciones que sean y a ti te contrata por ejemplo una academia pues muchas veces la academia no te contrata sino que te paga pues un montante en deline y tú tienes que darte de alta como autónomo bueno si yo me doy de alta como autónomo pues ya tengo que pagar una determinada cantidad de un mes o cada tres meses tengo que correr con el riesgo de que se me pasa que hacer cosas soy yo porque tengo que ocupar los espaldes y en circunstancias por ejemplo como lo que está pasando el coronavirus o demás pues soy yo como puedo correr en barra porque no me protege la empresa o no ve el régimen general de la seguridad social con lo que se lleve como de baja la seguridad social no va a seguir pagando si yo estoy en otro régimen pues los equipos son distintos entonces este sería el primer régimen lo que lleva seguridad el régimen general de la seguridad social pero luego hay otro que son lo que se llaman no me voy a donde estoy otros que son regímenes especiales estos son o están creados o nacen ya veréis como perdón aquí te agarras todo el paso bueno son son situaciones especiales que no están recogidas por el régimen general de la seguridad social y de que nos podemos hablar el primer vídeo vamos a poner regímenes especial RE que empezamos a poner todo vale de autónomos no creo te digan de autónomos bueno pues estos son tres personas que son a ver por favor autónomos y que trabajan son trabajadores por por cuenta propia por cuenta propia imagínate el caso que pusimos antes que solo estudies el turmano daide alta en la empresa vale es un autónomo un un abogado y un autónomo un economista que va que se dedica a ser asesor y un autónomo alguien que tenga un chigre un bar solo él y un autónomo bueno pues estos son personas que trabajen y que se dan de alta por cuenta propia y que el negocio actividad que desarrolla y que suya y que así podríamos decir que el negocio actividad son ellos luego otro que yo también de este el régimen especial de los empleados este lleva pocos años relativamente del hogar ¿no? este yo creo que fue bueno pues el gran espaldarazo fue durante el gobierno de Zapatero que había muchísima gente que estaban trabajando pues cuidando personas mayores en casa limpiando y haciendo muchas actividades y se estaba en negro lo que me debíamos saber antes ¿no? si yo estoy limpiando casas y estoy por mi cuenta no estoy por una empresa o sea trabajado con una empresa y la empresa me paga y me tropeo y tal ¿no? entonces estaría en el régimen general pero si estoy trabajando por mi cuenta por favor cuidando personas o limpiando casas o lo que sea tengo que estar sujeto a algo porque si caigo por una escalera por favor si caigo por una escalera me tomo con un líquido corrosivo o algo de eso pues nadie me va a proteger no voy a tener ni la posibilidad de cuidarme ni la posibilidad de cuidarme de bajarme ni eso entonces por eso tengo un régimen especial oye no no un régimen especial 20 horas de lugar vale y luego el último de todos que estoy tocado a los dos mil cerca yo el seguro escolar vale el seguro escolar aunque parezca una tontería bueno pues acoge a los personas menores de 28 años 28 años y matriculados en curso de tercero y cuarto de la edad hasta tercero y cuarto de la edad ¿cuál es el seguro escolar? no seguro seguro personas que están matriculadas en el estrope de la ASO en bachilleratos en módulos seguro escolar y que tienen menos de 28 años no sé si en cualquier de nosotros cuanto a la escalera bueno tal vez sí con el seguro de la familia con la tarjeta familiar pero hay un seguro que te cuide y sigue eso ¿no? a ver podríamos incluir también aquí el tema de los seguros de los gimnasios y de cosas de personas serían seguros de responsabilidad limitada de accidentes de algún tipo de tal ¿no? pero que sepáis que hay un régimen general de la seguridad social que yendo el mundo que trabaja por cuenta ajena cualquier persona que tenga un negocio y que tenga personas trabajando para él los trabajadores están en el régimen general de las obras sociales y luego tenemos regimientos especiales que yendo autónomos que son trabajados por cuenta ajena o empleados de legal que ya os digo que era gente que a lo mejor estaba trabajando bajo manga y a lo mejor muchas veces ni les pagaron o si les pasaba cualquier cosa pues tenían que aguantarse otra cosa que estuviese contratado por una empresa que es distinto y no estar seguros que la que yo que os digo cuando veis de 28 años o alumnos de tercero y cuarto de la ASO bachillerato y módulos ¿vale? bueno pues con esto sería que habíamos la segunda pregunta del tema y vamos a guardar el vídeo